Bueno, una vez más, buenos días a todos, buenas tardes a los que estamos en el centro del país, ya aquí ya son las doce, algunos otros probablemente todavía tienen las once de la mañana, así es que, pues vamos a comenzar con este seminario, vamos a estar hablando acerca de las pruebas de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía. Tengo el placer de compartirles este tema junto con mi jefe Erick Rosales, él va a estar también compartiendo algunos de los temas en un poco más adelante, si en algún momento tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat, van a estar otros de mis compañeros, Cristian Fernández y José Antillón, que van a poder compartir con ustedes algunas de las respuestas, y al final de la presentación daremos tiempo también para que se puedan resolver las dudas que puedan tener, las inquietudes y poder platicar y abundar un poco más acerca de este u otros temas. Este, bueno, como algunos de ustedes sabrán, Croma es una compañía multinacional, tenemos nuestros corporativos en Taiwán, y tenemos oficinas también en el estado de California, en Estados Unidos, y así como una oficina en Ciudad Juárez, que es la que se encarga de toda América Latina, este, tenemos también alguna oficina en en Brasil, en en para ver algunos temas de de sobre todo del país de Brasil, eh, pero la mayoría de las cosas de Latinoamérica se ven directamente con nosotros en la oficina de Ciudad Juárez. Dentro de los instrumentos que tenemos, este, tenemos lo que son fuentes de corriente alterna programables, simuladores también de red eléctrica regenerativos, fuentes de poder de corriente directa, tenemos cargas electrónicas programables, tanto en corriente directa como en corriente alterna, eh, equipos nuevos que son fuentes bidireccionales, que tienen la capacidad de suministrar energía, pero también de demandar energía, entonces funcionan tanto como una fuente como una carga electrónica, tenemos medidores de potencia de uno y hasta cuatro canales, y equipos de seguridad eléctrica, que también se le conoce como Hi-Pots, para pruebas, este, de seguridad eléctrica, y componentes, medidores, perdón, de componentes pasivos, como son los LCRs, para medir inductancias, capacitancias, y también resistencias. Tenemos también, eh, dentro de nuestro producto, lo que son los sistemas automatizados, que básicamente son varios equipos, no solo de croma, también de algunas otras marcas, trabajando en conjunto para alguna aplicación, en específico, como convertidores de CD a CD, eh, pruebas de telecomunicaciones, lo que son también los inversores fotovoltaicos, que es lo que vamos a hablar ahorita, eh, fuentes de poder conmutadas, cargadores de vehículos eléctricos, y lo que son también sistemas de carga y descarga de baterías, este, entonces, cualquier duda o información que quieran acerca de estos sistemas, podemos, eh, compartirla con ustedes sin ningún problema. Bien, a continuación vamos a entrar a lo que son, eh, lo que es el, el seminario de hoy. Básicamente, lo que ustedes están viendo en pantalla es un esquema de lo que son, eh, la prueba de los inversores. Tenemos por un lado lo que es el panel solar, que como bien saben, viene corriente directa, entra el inversor, eh, que la convierte en corriente alterna. Tenemos también lo que son las cargas o los diferentes dispositivos que van a estar conectados, como pueden ser luces, motores, computadoras, servidores, etcétera. Por la parte de abajo tenemos lo que es el, en dado caso, el sistema de almacenamiento de energía, para, este, lo que son, por ejemplo, baterías, supercapacitores, etcétera. Y, después también, lo, lo más común, que es la red eléctrica. La mayoría de los, de los inversores están conectados a una red eléctrica para estar suministrando, eh, la energía y de esta forma, pues, poder ahorrar, ¿no? Bien, en Croma hemos desarrollado diferentes equipos que cuentan con características específicas para la prueba de sistemas de energía. Bien, ahorita vamos a hablar a grandes rasgos, más adelante vamos a entrar en, en, en cosas específicas de estos equipos, y cada uno de estos equipos cumple una función en específico a la hora de probar el inversor. Por el lado de lo que son la red eléctrica, tenemos el simulador de red eléctrica regenerativo, tenemos actualmente desde nueve KBAs, que es, es este que ven aquí en, en medio, que es uno pequeño, prácticamente de tres U de, de ancho, alrededor de unas cinco pulgadas, más o menos, de grosor, y que va desde nueve KBAs hasta ciento cinco KBAs. Tenemos la opción de poner en paralelo estos, este, generadores, estos simuladores de red eléctrica, para poder llegar hasta quinientos veinticinco KBAs. Además de que la salida es fácilmente seleccionable en una o tres fases, tenemos voltajes de salida de hasta quinientos volts línea neutro y ochocientos sesenta y cinco volts línea a línea, además de opciones de alto voltaje por medio de conexión en serie, hasta ochocientos volts línea neutro y mil trescientos ochenta volts línea a línea. Además, estas fuentes tienen la opción de, de agregar una carga electrónica de AC regenerativa para, este, pruebas de, de cargas electrónicas en, en corriente alterna. Tenemos por el lado de lo que son los paneles solares, el simulador de panel solar, que viene siendo una fuente de corriente directa, para nuestro caso es la familia sesenta y dos mil H, guión S, y tenemos desde cinc watts hasta dieciocho kilowatts, eh, con las opciones de poder simular arreglos solares, un voltaje de salida desde mil ochocientos volts, y una conexión en paralelo para poder alcanzar hasta uno punto cinco megawatts. Por el lado de los sistemas de almacenamiento de energía, tenemos los sistemas diecisiete cero veinte o diecisiete cero cuarenta, que son sistemas de pruebas de batería regenerativo, podemos hacer lo que son pruebas de carga y descarga de baterías, este, y pruebas de controlador de carga y descarga con un simulador de baterías también. Además de, los medidores de potencia digitales que tenemos, de uno hasta cuatro canales en un instrumento, para estar tomando diferentes mediciones al mismo tiempo, sin ningún problema. En Chroma contamos con más de veinte años de experiencia en integración de sistemas, por lo cual, este, podemos ayudar en las pruebas que ustedes tengan, para mejorar la eficiencia de las mismas, y, este, pues obtener mejores resultados. Dentro de las características de los arreglos solares, este, una, una, una celda solar fotovoltaica se define mejor con el circuito que vemos en la figura, a uno, que es una fuente de, de poder de corriente directa, con un diodo conectado en paralelo con, con resistencias. Es la forma más sencilla de entender el funcionamiento de una, de una celda fotovoltaica. También la celda fotovoltaica es un dispositivo de corriente directa que no está regulado, y la potencia se determina por los niveles de irradiación solar en watts por metro cuadrado. Además, la temperatura ambiente también influye en el rendimiento de, de la celda solar. De preferencia, se busca que sean temperaturas bajas. El tipo de celda solar en los paneles solares, tiene diferentes factores de llenado, lo que en inglés se conoce como field factor, y este, podemos ver que el factor, de llenado, o field factor, está, este, definido por la, por la fórmula que, que vemos aquí, que es, este, corriente, por voltaje, entre la corriente de cortocircuito, por la, el voltaje de circuito abierto. ¿Sí? Hablando, este, de los, materiales, eh, del panel solar, eh, podemos ver que el tipo, el factor de llenado, o field factor, cambia según el, el material del panel solar, que, con el que está construido, puede ser de monocristalino, con un, un factor de llenado, de alrededor de punto ocho, o de policristalino, de un factor, alrededor de punto sesenta y ocho, o una película delgada, eh, con, un factor alrededor de punto cuatro. Dentro de las especificaciones, para los paneles solares, está lo que es, la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, la corriente del máximo punto de potencia, el voltaje de máximo punto de potencia, y, obviamente, la potencia en el máximo punto de potencia. Eso lo podemos ver reflejado, en la gráfica que tenemos a la, a la derecha, donde se representan, lo que son las curvas de voltaje contra corriente, y las curvas de voltaje contra potencia. Estas curvas, están definidas, por estándares internacionales, eh, dentro de las organizaciones que, que, formulan estos estándares, están lo que es, el laboratorio Sandía, es un laboratorio nacional, en Estados Unidos, o, las normas internacionales europeas, como la N50530, y, las normas chinas, G, perdón, CGC, GF004. Entonces, estas, eh, estos parámetros, están definidos en estas normas, y, este, nosotros, como, como, fabricantes, nos basamos en estas normas, para poder, este, fabricar nuestros equipos, y que cumplan con estos requerimientos. A continuación, vamos a hablar un poco, acerca de las pruebas de celda, lo que es la parte de celda solar, o los módulos, o arreglos de paneles solares. Estamos viendo, lo que es el voltaje de entrada, con respecto al inversor, este, para, perdón, para probar lo que es un panel solar. Eh, en este caso, estaríamos requiriendo lo que son, cargas electrónicas, en croma tenemos, los modelos, sesenta y tres seiscientos, y sesenta y tres doscientos A, para poder, estar probando lo que es el panel solar. Este, dentro de las pruebas más importantes, que se tienen para los paneles solares, es lo que es el máximo punto, o el rastreo del máximo punto de potencia, que en inglés, son las siglas MPPT. Eh, dentro de las características de esta, de estas cargas, es que tenemos un rango de voltaje, desde ochenta volts, hasta seiscientos, con un rango de potencia, de cien watts, hasta cuatrocientos. Además, podemos tener formas de ondas, definidas por el usuario, y también lo que es la prueba, de Dynamic Sweep, para prueba de carga, y descarga de baterías. Eh, dentro de los modos de operación, de estas cargas, tenemos lo que es, eh, el modo de corriente constante, resistencia constante, potencia constante, voltaje constante, y un modo de impedancia constante, que permite tener, eh, simulaciones, más parecidas, a las condiciones, reales. Eh, la mayoría de las cargas, en el mercado, están fabricadas, con resistencias, son cargas resistivas, pero, nuestras cargas, son, eh, cargas, que internamente, están construidas con, con transistores, por lo que nos permite, tener en este caso, lo que es el modo de impedancia constante, para estar simulando condiciones, eh, mucho más reales, o, condiciones mucho más parecidas, a la realidad, que, que condiciones meramente ideales. Tenemos también, lo que es una conexión en paralelo, hasta dos kilowatts, además del software, para pruebas de paneles solares, la carga, eh, sesenta y tres mil, doscientos A, eh, también es una carga de corriente directa, pero tiene un rango, de hasta doscientos cuarenta watts, eh, con, con conexiones en paralelo, eh, también tiene lo que es la prueba, del rastro de máximo punto de potencia, eh, son cargas muy parecidas, en cuanto a funciones, la diferencia es, el tipo de aplicación, como pueden ver, eh, la parte de arriba, es una carga modular, quiere decir, que usted puede tener, desde un módulo conectado, a, hasta varios mainframes conectados en paralelo, según la potencia que requieran, este, entonces son cargas, pues, muy flexibles, ¿no? Que puede, puede tener una prueba, con un voltaje, y potencia muy pequeños, hasta pruebas, como les comentaba ahorita, de doscientos cuarenta kilowatts. Aquí vemos lo que es una imagen, eh, de, de lo que es nuestro software, para la simulación del panel solar, para el rastreo del máximo punto de potencia, dentro de las características, de nuestro software, es que podemos capturar, eh, los datos, podemos también grabarlos, eh, almacenarlos en la computadora, y, además, mostrar la curva, de voltaje contra corriente, y de potencia contra corriente, de una celda solar, de un módulo, o incluso, de un arreglo de paneles, hasta dos kilowatts. Tenemos, eh, también lo que son, eh, podemos mostrar en pantalla, lo que es el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito, el voltaje del máximo punto, de potencia, la corriente, y, también en la potencia, en el máximo punto de potencia. Además del factor, de llenado, como lo he mencionado ahorita, la eficiencia, y, este, podemos almacenar, eh, los máximos puntos de potencia, respecto al tiempo, según, eh, la prueba, este, que estemos haciendo. Entonces, pues, es un software muy completo que tenemos, que, si están interesados, en algún momento podemos hablar, específicamente del software, y de lo que son las pruebas con este tipo de, cargas. A continuación, vamos a hablar de la prueba de inversores fotovoltaicos. Ahorita estábamos hablando, estábamos hablando de la prueba de paneles solares, o de, este, de la simulación de celdas. Ahora vamos a hablar de lo que son, meramente los inversores fotovoltaicos. Eh, quiero, mencionar, que ya tenemos una guía completa, es un PDF extenso, de varias páginas, de lo que son las pruebas de inversores fotovoltaicos. Está en inglés, no lo tenemos todavía en español, pero si, eh, es de su interés, podemos compartirlo con ustedes, sin ningún problema, para que abunden, en lo que son las pruebas de, de inversores fotovoltaicos. Y bueno, tenemos un, un diagrama de lo que es, la, la configuración para una prueba, como les mencionaba ahorita, tenemos por el lado de la entrada del inversor, lo que es, el panel solar, en este caso, nosotros lo simulamos con nuestra fuente, tenemos el sistema de almacenamiento de, de energía, lo que son, es, los simuladores de baterías, en nuestro caso, la red eléctrica, simulada con nuestra fuente, sesenta y uno ochocientos, o la familia sesenta y uno ochocientos, perdón, y este, también lo que son, las cargas, todo lo, todo lo, lo que vaya conectado al, 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 al inversor, como carga, y la, el medidor de potencia digital, para estar, este, monitoreando las diferentes señales, que, que sean de nuestro interés, eh, dentro de las características, de los inversores, son que algunos inversores, no cuentan con almacenamiento de energía, los inversores híbridos, incluyen el control de carga de baterías, para sistemas de almacenamiento de energía, además, dentro de los estándares, que, que, están, eh, que ponen las, las pruebas, están el, el estándar UL, diecisiete cuarenta y uno, y el estándar IEEE, quince cuarenta y siete, estos estándares, son del, dos de los más comunes, para la certificación de inversores, dentro de las pruebas, que establecen estos estándares, están la prueba de antiisla, cambio de bajo, a alto voltaje, cambio de baja frecuencia, a alta frecuencia, la prueba de disparo de protección, eh, lo que es la prueba de tasa de rampa, tanto en inicio normal, como inicio suave, el factor de potencia específico, la prueba de modo volt, bar, watt frecuencia, y watt contra voltaje, dentro de lo que es el voltaje de entrada al inversor, la prueba de voltaje de entrada, requiere una simulación de paneles solares, en este caso, como les mencionaba, nuestra fuente, de la familia sesenta y dos mil H, guión S, cumple con los requerimientos, establecimientos, establecidos en las normas, para hacer esta simulación de paneles solares. Aquí vemos un ejemplo, del lado izquierdo, vemos más bien dos ejemplos, de lo que son las especificaciones de un panel solar, en una prueba, en condiciones normales, o condiciones estándares, la máxima potencia son trescientos diez watts, para el panel solar de electrical properties, tenemos este, lo que son, el máximo punto de potencia, en cuanto a voltaje de treinta y cuatro volts, una corriente de nueve punto dos amperes, un voltaje de corto, de circuito abierto, perdón, de treinta y nueve punto seis, una corriente de corto circuito de nueve punto seis, uno, un rango de operación en temperatura de, desde menos noventa grados, hasta cuarenta grados, este, y un máximo voltaje, en cuanto al sistema de mil volts, o según la norma, huele seiscientos, por la parte de abajo, tenemos este, otro ejemplo, de, de otro panel solar, este, con unas características similares, y lo que queremos, este, dar a entender con esto, es que, en Croma, tenemos, diferentes, eh, sistemas, perdón, diferentes, condiciones, diferentes características, de paneles solares, que usted puede probar, dentro del, de la, de la fuente, hay, cada, cada compañía, que fabrica paneles solares, tiene, tiene diferentes especificaciones, nosotros, en Croma, contamos con, algunas de ellas, ya establecidas, en nuestra, en nuestras librerías de software, este, y, que puede usted probar, con nuestra fuente, para proporcionar, la entrada adecuada, al inversor, se deben, simular características, de un panel solar, a diferentes, niveles, los algoritmos, de, Laboratorio Nacional, Sandía, y de la norma, internacional, o de la norma europea, EN, cincuenta, quinientos treinta, como les mencionaba, anteriormente, se usan, para definir las curvas, de voltaje contra corriente, y de voltaje contra potencia, del panel solar, dentro de nuestras fuentes, de la familia sesenta, de dos mil, H, y S, tenemos ya, este, un firmware, que, se utiliza, para controlar la salida, usando la especificación, del panel solar, para controlar la salida, de voltaje, basado en la carga aplicada, como les mencionaba, ahorita, tenemos ya, diferentes, este, características, diferentes especificaciones, que usted puede utilizar, para la prueba, de lo que, de lo que son los, los diferentes inversores, según el panel solar, que usted, quiera simular, obviamente, tenemos también, lo que es el, el software, este, bueno, primero, tenemos, un poco de las características, de nuestras fuentes, como les mencionaba, ahorita, tenemos desde, 150 volts, hasta 1800 volts, un rango, este, desde dos, desde dos kilowatts, hasta 18 kilowatts, les mencionaba, también, que la operación, la conexión, en paralelo, es, relativamente sencilla, para poder alcanzar, hasta 1.5 megawatts, los algoritmos internos, que están basados, en los estándares, que les mencionaba, ahorita, ya, están disponibles, para crear diferentes curvas, de potencia, contra voltaje, así como, de corriente, contra voltaje, además, de que tenemos, el software específico, para la simulación, de arreglos solares, como les mencionaba, ahorita, tenemos ya, más de 100 curvas, de voltaje, contra corriente, y de potencia, contra, perdón, usted puede descargar, hasta 100 curvas, de voltaje, contra corriente, o de potencia, contra voltaje, desde un archivo Excel, en el software, usted puede, este, poner una ruta, de algún archivo Excel, donde tenga ya, estas curvas, y el, el sistema, las va, las va a cargar, para poderla simular, además, de que, tenemos, un, simulaciones de clima, en el mundo real, con un, radio, de actualización, de punto, un segundo, y, podemos, también, tener la opción, de simular, áreas sombreadas, con movimiento dinámico, esto es, que, a lo largo del día, obviamente, el, el sol, se, se va moviendo, respecto al, al panel solar, y, en algún momento del día, una zona del panel solar, está más, iluminada que otra, y, obviamente, el desempeño, varía, nosotros, tenemos la opción, de simular, esos movimientos, con, con, las áreas sombreadas, para, evaluar, pues, el funcionamiento, del inversor, aquí, estamos viendo, un ejemplo, de lo que es, el software, como les mencionaba, tenemos la opción, de programación, de curvas, de voltaje, contracorriente, para pruebas, en tiempo real, además, que, se puede mostrar, continuamente, el estado, del máximo punto, de potencia, del inversor, el software, le mencionaba, permite generar, cargar, y descargar, archivos, de Excel, de lo que son, las curvas, de voltaje, las curvas, de voltaje, contracorriente, y potencia, contracorriente, además, de que se muestra, las mediciones, de una forma gráfica, y que también, podemos grabar, estas mediciones, y generar, un reporte, en la parte de abajo, en esta parte, vemos, cómo, podemos, tenemos la opción, de simular, un panel solar, con diferentes, sombras, tanto en, en tamaño, como en intensidad, podemos tener, áreas, más negras, que otras, para ver, el comportamiento, del inversor, en diferentes momentos, del día, podemos simular, curvas, de sombras, tanto estáticas, como dinámicas, con la función, que les estoy mencionando, ahorita, que es la función, de sombra en movimiento, y les mencionaba, ahorita, tenemos librerías, con arreglos, de más de 100 fabricantes, este, ya esta libre, esta librería, ya están, precargadas, en el software, usted la puede seleccionar, e incluso, la puede también, editar, dentro de lo que son, las simulaciones, de múltiples, de múltiples, curvas dinámicas, tenemos lo que es, la prueba dinámica, de la respuesta, del máximo punto, de rastreo, del máximo punto de potencia, en este caso, para ver la respuesta, y eficiencia, de esta función, además, la velocidad mínima, de actualización, de la curva, de voltaje, contracorriente, es de 100 milisegundos, todo esto, este, es de fácil acceso, usando nuestro software, la simulación, del tiempo real, también, lo puede usted, tener, según, con diferentes datos, que usted puede encontrar, en la web, usted puede, buscar en diferentes páginas, las condiciones, de, de varios días, no sé por decir, de una semana completa, o de uno es completo, y cargarlas, en nuestro software, para ver un análisis, o tener un análisis, mucho más completo, de este, lo que son, estas pruebas, a continuación, vamos a hablar, de lo que es, el voltaje de salida, para la prueba del inversor, en este caso, vamos a estar hablando, de nuestros estimuladores, de red, eléctrica, que son regenerativos, aquí voy a dejar, el control, a mi jefe, Eric Rosales, para que él, nos, nos, apoye, con esta parte, un segundo, un segundo, Eric, ¿me indicas por favor? Sí, si puedes, este, moverle la pantalla, porque creo que no, no te estamos escuchando, no te estamos escuchando, déjame, dame un segundo, Eric, porque, creo que estás, todavía, en mute, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, está bien, perfecto, sí, está bien, bueno, buenas tardes a todos, este, continuando aquí, con la parte del webinar, vamos a hablar, lo que es el, el simulador de red eléctrica, y básicamente, dentro del, del esquemático, que tenemos, para la prueba de inversor, híbrido, inclusive, que también, trabaja para inversores, que no, que no tienen la parte de, de batería, ¿verdad? Pero, estos inversores, pues, obviamente, tenemos que, están conectados, a la red eléctrica, y requieren, obviamente, una fuente, capaz de, de suplir, el voltaje, y poder absorber, la energía, que está generando, el inversor, entonces, tenemos, lo que son, las fuentes regenerativas, modelo 61, 800, en diferentes escalas, de, de potencia, que tienen, manera, de poder simular, no, no más, la, la red eléctrica, en forma perfecta, sino también hacer, lo que son distorsiones, de línea, y, y transiciones, entonces, vamos a, a la siguiente, slide, un segundo, ok, ah, dentro de los modelos, que tenemos, que pesamos entre, 9 KV, 12, 15, y saltamos, hasta 100 KV, se pueden, inclusive, poner en paralelo, al, para alcanzar potencias, de, 525 KV, como ya comentaba, Josué, en las configuraciones, pueden ser, monfásicas, o trifásicas, y, los, las tensiones, se pueden, inclusive, con diferentes opciones, se pueden ir, expandiendo, de 579 V de línea a línea, o 690, hasta 1700 V de línea a línea, para casos de, de granjas, o simulación de, de arreglos, mucho, muy grandes, ¿verdad?, donde necesitan, también simular la parte eléctrica, en esa tensión, a, estas, estas fuentes, tienen lo que son, puertos de comunicación, interfaces, que le llamamos, GPB, Ethernet, USB, R32, y, y entradas, análogas, y salidas análogas, para poder, estar monitoreando, lo que es corriente, voltaje, inclusive, inyectar una forma de onda, eh, diferente, ¿verdad?, este, que se necesite, para las pruebas, entonces, vamos a, a la siguiente, estas fuentes, lo que también permiten, le llamamos regenerativo, por la cuestión, de que pueden, no nomás, suplir la, la energía, o, o energizar un producto, ya sea, no nomás, en el área, en el área de, de inversores, o, en micro regeneración, ¿verdad?, que son, microinversores, o inversores, voltaicos, eh, sino también, para pruebas de, de algunos otros, productos, como son, no sé, electrodomésticos, motores, algo que son, una, una carga pasiva, ¿verdad?, el cual demanda energía, esta fuente puede sufrir esa, esa parte, pero también puede, aceptar la energía de vuelta, ¿verdad?, entonces, a través del diseño que tenemos, de, de cuatro cuadrantes, dentro de las etapas de, de, de la fuente, es posible, a poder, a, a, a regresar esa energía, o esa corriente, eh, al regreso de la, de la fuente, y poder sufrir la, de regreso a la red eléctrica, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, lo que vemos aquí, eh, las formas de onda, pues obviamente, es, en ese, en ese caso son, eh, cuando la fuente está trabajando, como en forma de fuente en sí, obviamente están alineadas, lo que son la, la, el voltaje y la corriente, y cuando no, cuando están en el sentido contrario, están totalmente desfasadas, ¿verdad?, como vemos por acá, eh, la corriente y voltaje, entonces, igual, hay, hay opciones de, de la fuente, que puede transicionar, eh, de una, eh, para poder, como así, simular factores de potencia, en diferentes puntos, ¿verdad?, todo eso es controlable. Eh, dentro de las pruebas que hay unos requisitos, eh, de las normas de, para prueba de inversores que son la UL y la IEEE, ¿verdad?, están definidas ciertas pruebas, eh, para la, para los inversores, en donde tienen que ser desconectados, eh, o tienen que, eh, terminar su operación, en cierto lapso de tiempo, ¿verdad?, cuando la red eléctrica desaparece, entonces, para esas pruebas, pues obviamente necesitamos una, una fuente que nos pueda, eh, que podamos controlar en tiempo, y además estar, viendo, eh, las transiciones, en las cuales, en donde el inversor tiene, sufre esa desconexión, y también, dentro de estas normas, pues menciona, eh, un, un circuitos, eh, RLC, que van a ser básicamente, la misma capacidad de, de potencia a la que se esté probando, ¿verdad?, para poder, es hacer esos ensayos. Aquí la idea es de que, el inversor, tiene que entrar en ese, en esa desconexión, eh, menos de dos segundos, típicamente, ¿verdad?, eh, algunas normas que pueden, demandar menos tiempo, y poder, eh, poder nosotros detectar esa condición, si, si no, si no, si no se llega a esa condición, pues obviamente, hay un problema, dentro del diseño, si, ah, también, estos equipos, estas fuentes, pues obviamente, se pueden integrar con, con todo, eh, lo demás, que ya estábamos hablando, del, eh, simulador de arreglos solares, eh, el oscioscopio, eh, el software de, de control, para poder hacer toda la prueba, en forma secuencial, si, dentro de los estándares, eh, obviamente, hay, hay especificaciones, en cuanto al tiempo, en el que deben de actuar, estos inversores, y hay ciertas regiones, en las que, dentro de los estándares, menciona, por cuánto tiempo, tienen que correr, en esa región, y, y dónde se tiene que, eh, proteger, o se tiene que entrar, eh, la protección del, eh, el mecanismo de protección, de los, dentro del circuito, del inversor, ¿verdad?, entonces, ah, estas son algunas de las tomas, nada más, o una de las gráficas, donde menciona, qué tanto tiempo, a qué tanto nivel de voltaje, lo vamos a, a transicionar, esta es para la prueba de, ah, eh, low voltage drive-through, lo que llamamos, eh, a través de voltajes altos, y voltajes bajos, es un periodo, donde, donde el inversor, tiene que continuar trabajando, eh, obviamente, en las regiones, en voltaje nominal, pero también, en ciertas regiones, donde el voltaje es un poco más, más, más bajo, y este, y quizás, eh, el voltaje es mucho más bajo, si estamos hablando del 30, 40 por ciento del voltaje, tiene que, eh, dejar, dejar de, de energizar, ¿verdad? Pero no se debe de, de activar esa protección, entonces, ah, estos, estos, esos límites están, estresificados en estas, en la UL y en la triple A, eh, para el voltaje, y tanto frecuencia también, ¿verdad? Obviamente frecuencia tenemos, hacia, en el área vertical, tenemos lo que son los límites de frecuencias, hacia arriba y hacia abajo, y, 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 y del tiempo, en cuanto se hacen estas, estas secuencias, ¿verdad? Entonces, ah, también dentro de estas normas, como ya mencionaba, eh, la prueba antiisla, que es básicamente, cuando la red eléctrica desaparece, el, el, el inversor tiene que darse cuenta, y, eh, dejar de operar dentro de un, de un tiempo, no mayor de dos segundos, típicamente, este, los cambios de voltaje, y también de frecuencia, como ya lo vimos por aquí, eh, obviamente las protecciones, los disparos de protección, eh, sobre estos mismos dos valores, eh, tasas de cambio, ¿sí? En tanto tiempo de corriente, factores de, de, de potencia, ¿sí? Eh, a través de, de, de los arreglos RLC o bancos RLC, para las pruebas, para las simuladas, simuladas, ¿verdad? Para estas normas, eh, se, se puede, se combinan, se pueden, se tienen que combinar varios, eh, arreglos de inductancias y capacitancias, eh, para hacer estas pruebas, para, de tal manera de poder probarlos en, en, en el mayor rango, de factores de potencia que puede estar viendo, o estar operando un inversor, ¿sí? Entonces, ah, esto es básicamente lo que menciona la norma, tratar de llevarlo hasta .65, o más o menos .65, y este, en, en, en ambos cuadrantes. Entonces, eh, eso es lo que menciona. Entonces, eh, hay otras, eh, otra, otra, más información sobre estas normas. Si tienen más dudas, con todo gusto, eh, se pueden acercar con nosotros y, y, este, los ayudamos. En, en el, en el, en el, en el catálogo, o más bien en el, en la guía de pruebas, viene un poco más detallado. Si tienen oportunidad de hacer esa descarga, o no lo pueden, no lo pueden pedir, nosotros se lo mandamos. Otra de las, otra de las características que pueden, ah, simular estos, estos, estas fuentes, o simuladores de red eléctrica, es lo que es disturbios en la línea. Los disturbios pueden ser, ah, básicamente como dos tipos, eh, eh, lo que es el tipo oscilatorio, o tipo impulsivo. Sí, oscilatorio significa que, eh, hay, eh, hay algo que puede, puede, puede ser, seguir, eh, transmitiendo, puede ser, seguir, eh, moviendo, ya sea el voltaje o la corriente, verdad, eh, con una frecuencia que es mayor, verdad, o una armónica, este, montada sobre la fundamental, eh, o impulsivo, que significa que nada más sucede en un solo, eh, semiciclo, una parte del semiciclo, verdad, y nada más, no, no sigue oscilando, sino que es constante, pero, eh, en ciertos pulsos aparece. Entonces, también, eh, lo que son voltajes como, eh, cambios de voltaje, como disminución de voltaje, o, o ampliación de voltaje en ciertos periodos, sí, eh, que sí, que es muy similar a, a, a las otras, otras que son sobre bajo voltaje, o bajo voltaje, o alto voltaje, sí, y ahí, pues, básicamente, eh, eso, es como lo que estamos mencionando ahorita, en las normas, verdad, este, estas fuentes pueden, tienen manera de poder hacer esos cambios en forma sistemática, para poder, este, a, básicamente, eh, hacerse esa simulación, igual, voltajes de interrupción, o, causa de ruidos, y, y muescas dentro de la, de la forma, eh, inclusive distorsiones armónicas, verdad, y cambios de frecuencia, todo esto se puede simular con los, lo que son, este, las fuentes que es, eh, las 61800, que son, básicamente, debidas para estas, estas pruebas. Vamos a, siguiente, eh, aquí podemos ver una parte del, el soft panel, o el software, que utilizamos para estas fuentes, el software, eh, todos estos controles existen también dentro del, del instrumento, o sea, o en frente de la pantalla del instrumento, lo que hace el software, como bien comentaba Josué, es ayudar a, a la programación, y a la fácil de, eh, comprensión del, del, del modo de operación que, en el que está el, el equipo en ese momento, verdad, entonces, este, este, este software, permiten, por ejemplo, la, poder programar la, la fuente, eh, hacer secuencias, eh, estar monitoreando las salidas, eh, en voltajes, pueden ver por ahí el software, pues muestra lo que son, eh, los voltajes, frecuencias, la corriente, la salida, se puede ajustar los, eh, los tipos de formas de onda, que quisiéramos, eh, estar inyectando hacia el producto, y ver qué, qué tan inmune, o, o, cómo se comporta el, el, el inversor en ese, eh, bajo esas circunstancias, bajo esas regímenes, verdad, muy bien, también, pues obviamente puedes estar monitoreando, algunas otras cosas, como los ángulos, el ángulo de fase, y, y los límites de corriente y voltaje, que tú quieras, setear, sí, hay otras partes, como lo que son, ahorita vamos a ver lo que es la editor de forma de onda, interarmónicos y síntesis, vamos a cambiar al de la secuencia, eh, dentro de los modos de operación de estas fuentes, tenemos el modo de lista, y el modo de lista es básicamente, eh, una manera de, de poder, transicionar de un nivel, ya sea de voltaje, corriente, voltaje, frecuencia, y de forma de onda, eh, en, en lapsos, ya sea en, por medio de ciclos, o por tiempo, si podemos decir cuántos ciclos quiere, queremos que corre, que corre a cierta, cierta forma, y luego después, otra forma diferente, como podemos ahí, obviamente podemos, eh, hacer transiciones muy complejas, eh, si pueden tener fuentes reguladas, o fuentes programables, es difícil inclusive simular, a esto, eh, como ven ahí en el software, eh, esto se programa dentro de la unidad, y la unidad puede, corre, eh, todo esto corre dentro de la, de la, del firmware de la unidad, o sea, el software nada más ayuda, como a la configuración, sí, a la programación, y, y después, el, la fuente corre solita, obviamente no hay manera de, si fuera una fuente, eh, o un software que nada más estuviera controlando, por tiempos, eh, como una máquina de estados, eh, sería muy lento, porque la comunicación entre, aunque sea la, más rápida, entre el instrumento, y una computadora, pues va a ser más lenta, no, típicamente en los 100 milisegundos, y estas transiciones, pues son menos, ¿verdad? Son, son en milisegundos, pero por debajo de los 100, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso corre, eh, localmente, en el, en la fuente. Eh, muy bien. Eh, por ahí, otro de los modos de, de, de programación, es el modo de pulso, eh, como ya comentábamos, algunas partes de las distorsiones, se representan en modos de pulso, y, eh, supongamos, ahí estamos, eh, acomodando lo que es el duty cycle, eh, del, del pulso, el nivel, la, el, el ángulo de, de fase del pulso, eh, ahí, bueno, estamos mostrando una forma cuadrada, pero, eh, realmente, pues sería una senoidal, y luego, pues podría ser cuadrado, ¿verdad? Inversamente, entonces, si podemos controlar también el periodo que dura el pulso, entonces, eh, todo esto nos deja, eh, nos deja, eh, trabajar, de, esta fuente. Hay otras, eh, otra de las funciones es el sintetizador de formas de onda. Aquí podemos editar lo que son, el porcentaje de perturbación por cada uno de los armónicos, o el orden de los armónicos, y también, este, poder, hacer cambios en las fases, si, en las fases de, de cada uno de los armónicos. Eh, esto ocurre también dentro de la unidad, tenemos varias posiciones de, hasta, seis posiciones, si no recuerdo, eh, de, de poder, eh, básicamente, inyectarle a la fuente la información que necesitamos de la, con la composición de la forma de onda que queremos simular. Bien. después, eh, también dentro de la, de la función de los, del equipo, tenemos lo que es una medición de armónicas. Obviamente, cuando estamos corriendo estas pruebas, quisiéramos mejor medir armónicas en tiempo real, eh, y, y se pueden medir hasta el orden 50 con, con dentro de una unidad, eh, si se requieren más, eh, básicamente, usamos lo que es el medidor de potencias, eh, y ese tiene hasta orden 100, y de ahí, pues, ya podemos descomponer todo y ver que, que armónicos se, se ven ahí, eh, en la, en tanto corriente como voltaje. Pero también en esta parte, eh, podemos estar midiendo voltaje, THD, corriente, eh, potencia, frecuencia y factor de potencia, ¿verdad? Y todo se puede almacenar, eh, todos estos, estas, estas lecturas se pueden almacenar en, en un archivo de texto o en CSV, y de ahí se pueden sacar esos datos. Bien. Bueno, para otras mediciones de parámetros, como, como, como comentábamos por ahí, eh, tenemos lo que es el medidor, el 66204, eh, que, de hecho, por aquí debe estar iluminado en amarillo, pero, este medidor de potencia es multicanal, y nos permite hacer lo que son las, las mediciones de voltaje, voltaje de pico, corriente, eh, factor de potencia, eh, Crest Factor, eh, THD, dos armónicos, energía, eficiencia. Entonces, como tiene, es un equipo que tiene, eh, múltiples canales, tiene cuatro canales, y puede estar conectado en varias etapas del, del, del inversor, eh, o del producto que se esté probando, eh, puede estar tomando, eh, pruebas, eh, o se informa simultánea de cada uno de los, de los canales, ¿verdad? Eh, voltaje, corriente, eh, cuenta con básicamente un FPGA, o a través de FPGA, si es lo que lo habilita es, eh, está tomando muy rápidamente lecturas en, en canales, eh, simultáneamente, ¿verdad? Entonces, ah, y, y, inclusive tomar, eh, hacer unas tomas de, pues, corriente, voltaje en ciertos lapsos. Ahora, no es un osciloscopio, ¿verdad? Pero te permite, eh, darle una, una mirada a lo que es la corriente y el voltaje, ¿sí? A través del, del software. Eh, el software, pues, eh, también te permite lo que es, estar monitoreando voltaje, corriente, factor de potencia, y, y medir también cosas, eh, como lo que sea, la energía, ¿verdad? Este, que se puede, se puede estar, eh, midiendo durante estas pruebas. Ah, eh, esta es alguna de las, de las aplicaciones, eh, para inversores, eh, se puede usar uno de los canales, como el canal 4, eso, porque es igual, son canales independientes, pueden medir en el interno o en directa, no hay ningún problema por, por este medidor, y, este, puede utilizar chunz externos, o, o, transformas de corriente externos, depende, tenemos dos, esas dos opciones, eh, y se controla por GPB, USB, sí, para poder, traer todos esos datos, eh, hacia la, a la computadora. Dentro del software, eh, como ya veíamos un poquito, ahí, eh, pues, permite mirar lo que es voltaje, corriente, eh, y, igual, eh, ver los, la contenido armónico, eh, de corriente, eh, corriente o el voltaje, en una de esas, eh, pantallas, y obviamente tiene toda la configuración completa para el manejo de los chunz, eh, la energía, y puedes poner inclusive pasafallas para, para ciertos, ciertos, este, parámetros. Sí, como, como vemos por aquí, se puede, se puede poner un pasafalla. Entonces, ah, vamos a, a la etapa del inversor híbrido, eh, en control de carga de almacenamiento de energía. Básicamente, dentro de, de esos inversores híbridos, que son ya, son ya más nuevos, eh, tenemos una etapa, eh, donde se conectan a una, a una batería, ¿verdad? Y, y el inversor tiene una etapa de, de lo que es cargador, y manejador de carga. Entonces, este, manejador de carga me refiero a poder recargar las baterías, mientras no haya, eh, obviamente, mientras haya entrada del simulador de arreglo solar, ¿verdad? Y quizás la, eh, la carga no se dé mandando, pues, la, la plena, eh, la plena carga. Entonces, es la plena corriente. Entonces, tiene un momento donde él puede, básicamente, a almacenar esa energía en las baterías, y para después, eh, cuando el, el arreglo solar, básicamente, esté apagado, o esté de noche, ¿verdad? Este, va a obtener esa energía a través de las, de, de las baterías. Para hacer eso, eh, mucha gente, bueno, obviamente ensaya con baterías, y, y hay varios laboratorios, clientes que hemos visto que tienen baterías, el, el, el problema que hemos visto con, con eso, es, pues, el manejo, ¿verdad? Porque, al fin y al cabo, es, eh, son químicas, y, en veces, pues, se necesitan grandes capacidades, y luego, también, ah, pues, el, el tiempo de vida no es tan prolongado, entonces, eh, hay que estarlas cambiando, es un trato más, más especial. Entonces, lo que tenemos en Croma como una solución es, simuladores de baterías, que te permiten simular, eh, incluso varios canales, eh, de diferentes maneras, de diferentes, con diferentes curvas características, para diferentes tecnologías de batería, eh, y, para diferentes niveles de voltaje, ¿verdad? simulando, eh, desde una celda, aquí, hasta el, el 7020, el 7020, este es para, paquetes, o complejo de paquetes, de varias celdas, pero también tenemos lo que son, este, simuladores para paquetes más grandes, ¿verdad? Como hasta 60, 120 kilowatts, y hacia arriba. Entonces, eh, realmente, trabajan en el mismo concepto, estos simuladores tienen, corren a nivel firmware, eh, un perfil de carga, en estado de carga, y podemos, este, podemos, eh, simular varias curvas características, inclusive resistencias internas, y los canales se pueden conectar en paralelo, entonces, son canales, por ejemplo, de 6 amperes, o 62 amperes, el que en 120, entonces, se conectan dos en paralelo, y eso permite mayor capacidad de corriente, ¿verdad? Entonces, en, ¿qué más? Obviamente, tiene modos de operación como corriente constante, voltaje constante, potencia constante, o, o, cambios de corriente constante con voltaje constante, sí, para prueba de cargadores, normalmente, esas transiciones son requeridas ahí, eh, obviamente, para poder replicar esas, eh, esas condiciones de la batería, sin tener que tener un, un, unas baterías, ¿verdad? que a lo mejor después tengas que desechar, o tengas que, que no puedas replicar bien la prueba siempre, porque también tienes que esperar a que recarguen, este, básicamente, un simulador, pues, no tienes que esperar nada, básicamente, vuelve a correr la gráfica como si estuviera nuevo, ¿no? la batería, bueno, como ya mencionaba, tenemos otros modelos que son de 60, 120, 180, vamos hasta, eh, 300 kilowatts, de hecho, tenemos más, más arriba, este, es un poquito desactualizada, esta gráfica, y el rango de operación de voltaje, hasta 1000 volts, y estos sistemas, pues, eh, se utilizan de la misma manera, pueden simular la batería, eh, o paquetes de batería, y también pueden probar baterías, ¿verdad? Entonces, mucha gente, bueno, muchas gente nos dicen, ¿sabes qué? Ah, no sabía que también tus probadores de baterías, son como simuladores, digo, sí, porque básicamente el concepto es el mismo, ¿verdad? Tenemos, es como si fuera una fuente bidireccional, nada más que con, con la característica que tienen, que puedes tú, ya sea, adquirir el perfil, o dar el perfil al simulador, para que él, a través de, de la corriente, del limitante de corriente y voltaje, pueda seguir cierto, cierto, cierto parámetro, ¿no? Entonces, cierta característica curva, entonces, con eso se puede, se puede utilizar el mismo sistema. Muy bien, algunas de las, de esto, de hecho, ya les comenté, esta es una lista, básicamente, de qué se puede hacer, ¿verdad? Como simulación de baterías multicanal, ya lo, ya lo hemos comentado, podamos, obviamente, configurar lo que es capacidad, capacidad total, el estado de carga, corrientes máximas y mínimas, o el wattaje, ¿verdad? Ya sea, la capacidad en watts hora, etcétera, o en amperes hora, como se requieran, o, o inclusive, ingresar la gráfica, como ya les comentaba, para que sea replicable, y hacia un sentido o hacia otro, ¿verdad? Entonces, también se puede utilizar como una fuente bidireccional, este, dentro del software, para poder probar alguno, algún otro, no sé, algún convertidor, o algo que no necesariamente trabaje como batería, ¿verdad? Entonces, sí se puede utilizar un sistema de estos. Obviamente, tenemos funciones de generación de aporte, visualización de las curvas, como pueden ver, este, en el software, ¿verdad? Básicamente, si están interesados, sobre este tema, también, mándenos un correo, o contáctenos, y con todo gusto, les podemos ayudar. En Chroma, tenemos experiencia, para hacer sistemas, hechos a la medida, e inclusive combinar equipos, que normalmente nos, nos, nos llevan, o son para una prueba, y de otra, de tal manera, de que podamos hacer, hacer una prueba, completa, y una solución, ya de mano, para nuestros clientes, ¿verdad? Junto con software, obviamente, interfaz de usuario, ofrecemos alternamientos, siempre con nuestros, nuestros sistemas, ¿verdad? y, este, no más lo que necesitamos, obviamente, es, lo que es el procedimiento, un procedimiento de prueba, inclusive, hacemos, fixturas de prueba, para, en ciertos casos, no, no tan mecánicas, pero, pero, en realidad, cosas, como guardas, o algo, en PSB, también tenemos, esa parte, podemos ayudarles, sí, y, también nos quisiéramos, eh, invitar al, al siguiente seminario, que es el 31 de agosto, de fuentes, de, de programables, operación, de operación y niveles de automización, en la industria, eh, que va a presentar José, que es, que es, que es, que es, que es un servidor, sí, este, entonces, hacemos la invitación, vamos a pasar, yo creo que ya, al área de, de dudas, eh, preguntas, y respuestas, ah, y, antes de, antes de ir para allá, este, recuerden, todos estos videos, estamos, lo que, lo estamos subiendo a YouTube, ¿verdad? Hemos ya hecho varios seminarios, webinars, y pueden visitar nuestra página, ¿verdad? Nuestro sitio en YouTube, y ahí, aquí hay unos, unos enlaces, y los podemos mandar también, si están interesados, nomás busquen por Chroma USA, o Chroma System Solutions, y, y hay un playlist, de, con todos los, eh, webinars que hemos hecho, entonces, te voy a dejar el, el, el control, José, eh, un momento, y te lo paso. Sí, muchas gracias Eric, este, bueno, igual, vamos a abrir una, un, este, espacio para preguntas, y respuestas, por aquí veo, este, algunas de ellas, vamos a ir hasta, hasta arriba, este, si estás todavía disponible, ¿verdad Eric? No, no te has dicho. Ah, perfecto. No, estoy bien. Eh, mira, dice aquí, a ver, dice, ¿es posible simular máximos locales, para las curvas del panel solar? Máximos locales. Aquí, tenemos que ver como, ¿a qué se refiere, Con máximos locales. Ajá, sí, eh, si sería interesante saber. Gerardo, Gerardo Parada, si nos puedes especificar un poco, acerca de a qué se refiere, con máximos locales, por favor. Yo puedo mandar un correo, ¿verdad? Obviamente, sería un poco extenso, a lo mejor, explicarnos, pero, con gusto, lo revisamos, para ver si tenemos algo, con eso. Alejandro, y Yes, pregunta, disculpa, para el equipo que mide el punto máximo de potencia, en paneles fotovoltaicos, ¿ya cuentan con la calibración del equipo, por alguna entidad mexicana? Ah, actualmente, no, porque no, no ha visto mucho, eh, como mucha solicitud, de este tipo de equipamientos, al menos, hacia nosotros, este, sobre, sobre, sobre este tipo de equipos, y de hecho, está compuesto de, de, una carga electrónica, y, para la prueba, con, con radiación, ¿verdad? cuando, cuando el panel está irradiado, y hay otra, otra prueba de, Cleaman Dark ID, o, 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 modo oscuro, entonces, y en esa usamos una fuente de poder. Ahora, las fuentes y las cargas, eh, se pueden calibrar, bajo, normas mexicanas, eh, con, con laboratorios locales, ¿sí? Y, básicamente, se, se, básicamente, se calibran en los rangos que se necesitan probar, ¿verdad? Y, y un laboratorio se puede dar la certificación que, pues, está dando bien, ¿verdad? Está dando los, los, este, los montajes adecuados con la tolerancia, igual corriente, y, este, pero, en sí, como prueba, no, nunca nos dan, no, no, no tenemos conocimiento si hay una, este, como una, algo en la norma que diga, esto, esto tiene que cumplir el, el, el rastreador de, del máximo punto de potencia, ¿no? Entonces, si nos puedes pasar algo de información, esa norma, o nosotros podemos investigar, pero la verdad, este, no, no tenemos conocimiento hasta el momento. Este, Aron Sánchez nos pide el catálogo de los productos, claro que sí, se lo enviamos, este, en, en un momento más. Te pedimos una disculpa, vi que había, varia gente que no había sido aceptada, este, como hasta la mitad, entonces, hay una disculpa a todos, este, eh, pero, esperamos que, 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 igual pueden verlo en YouTube, de nueva cuenta, ¿verdad? Pero, gracias por asistir, de todos modos, sí. Sí, eh, la presentación, Francisco, sí la podemos enviar por email, danos oportunidad, un momento más, y la compartimos sin ningún problema. Andrea Méndez, también está interesada en el catálogo, se lo compartimos, eh, para los costos, tendríamos que ver, eh, eh, caso por caso, para ver la aplicación, eh, sobre todo, si es un sistema automatizado, los, los costos varían. Sí, sí, de hecho son miles, o sea, son bastantes instrumentos, son, son materiales, pero sí, ah, nos dices que equipos, estarías interesada, con gusto, te mandamos los costos, y, y pues ya de ahí, también varían, como dice, Josué, de, si es entregado en México, o si ustedes tienen la capacidad de, de traerlo, nosotros, nuestra bodega está en, en California, ¿verdad? este, de ahí tenemos, eh, cierta cantidad de equipos, y, y, y tenemos distribuidores, que también, pueden entregarlo a nivel local, ¿verdad? Entonces, pero ellos no manejan, eh, stock, pero este, pero podemos ver cuál es la mejor manera, de, claro, de hacerlo llegar. Sí, Gerardo Parada, dice, no lo deje activar el micrófono, si tiene alguna pregunta, Gerardo, la puede escribir en el chat, sin ningún problema, y la contestamos, este, Juan Pablo Zuligoy, dice, los criterios para la realización de los ensayos, eh, lo pueden ver por email, ah, sí, el documento que les, que les mostré al principio, este, sí, se los, se los podemos compartir, sin ningún problema, este, si quieres, eh, nos, nos compartes tu correo por aquí, eh, y, y lo, te lo mandamos. El manual de prueba de inversores, Eduardo, también, sí, es el mismo que pregunta Juan Pablo, eh, se lo mandamos sin ningún problema. Perfecto, sí, de hecho, mandamos nuevamente un, un correo para preguntarles, hay una especie de, de, ah, certificado, de haber asistido al webinar, entonces, quizás ahí también podamos preguntarles, si quisieran el, el catálogo, ¿verdad? Claro, Gerardo Parada ya escribió un poco más de detalle, dice, que hay un máximo local cuando se generan más de un punto de, un punto de posible extracción de máxima potencia. Bueno, nuevamente el algodino que, que sigue el, el rastreador, al menos para probar celdas, este, te, te lo podemos compartir, de hecho, es, hay una fórmula, hay un manual sobre esa parte, pero cuando son múltiples, no estoy seguro, este, como lo, como lo manipula, pero si hay manera de saber, pues quizás podamos hacer algo, algún software, para, para, para hacerlo. Dice Alejandro Guerrero, que entró un poco desfasado, este, ¿qué, qué tipo de paneles se usan para que estos, de hecho, creo que alguien más acaba de entrar ahorita, no sé si lo puede revisar, Erick. Oh, ¿de veras? Oh, ok. Luis Enrique de la arriba, dice, acaba de entrar. Ah, ok. Dice, ¿qué tipo de paneles se usan para que estos equipos operen de forma eficiente? ¿Qué normas tienen para operar en México? A ver, no, no entendí muy bien, creo que no entendí muy bien la pregunta. ¿Qué tipo de paneles se usan para que estos equipos operen de forma eficiente? Además, pregunta, ¿qué normas tienen para operar en México? Ah, ok. Bueno, de hecho, no son paneles los que fabricamos, fabricamos simuladores de paneles y arreglos. Entonces, podemos simular cualquier tipo de arreglos, pero no son paneles físicos, ¿verdad? Entonces, son, es una fuente que tiene un algoritmo dentro del firmware, que permite ajustar o generar curvas, ¿verdad? Obviamente, las curvas nada más son puntos en corriente y voltaje en ciertos tiempos, ¿no? Además, que uno puede detallar en qué, qué transición, o qué puntos quieres que uno siga, pero realmente no son paneles. Entonces, creo que esta fuera un poquito la respuesta, o no hay una pregunta, pero sí, sería para prueba del inversor. Entonces, un inversor, en lugar de tener un panel, ¿verdad? para probarlo, porque el panel va a depender, pues, de la reacción que tienes desde ese momento, este, no vas a poder probarlo a la, a la potencia máxima. Entonces, lo que hacemos es, cuando usamos una de estas fuentes, para poder simular, cualquier cantidad de irradiación, ¿verdad? Que se refleja básicamente en un voltaje de corriente. Entonces, para poderlo hacerlo repetitivo, ¿verdad? En un ambiente laboratorio o producción. Así es. Respecto a las normas, no tenemos una norma específica para México, pero sí sabemos que las normas están basadas en normas internacionales. Y, obviamente, nuestros equipos, pues, también están basados en esas normas internacionales. Habría nada más que buscar, ¿qué norma mexicana es la que aplica para paneles? Pero muy seguramente no tendríamos problema por, por trabajar bajo esta norma. Juan Pablo dice que es de Argentina, sí, sí tenemos un representante, ¿verdad? Y que en Argentina. Sí. ¿Tú has entendido? Sí, podemos mandarte los datos. Tenemos dos representantes, de hecho, y este, trabajamos muy, muy conjunto con ellos. Y este, cualquier cosa técnica, nosotros les ayudamos, ¿verdad? Porque, pues, igual, nosotros seríamos como la parte más, con más experiencia, en la parte técnica. Entonces, vamos a anotar por ahí, José ya lo, ya lo, lo tiene José, José Antillon, él es, nuestro gerente regional para el área de Argentina. Entonces, José se estaría contactando. Sí, igual, Andrea Méndez también es de Argentina, ahí José, para que lo, lo, la notes, pues, le mandas un correo. Aarón Sánchez dice que está en, la UNAM, en Texmico Morelos, en este caso me, me tocaría a mí, Aarón, te voy a mandar un correo para, para que platiquemos respecto a la aplicación que tienes, este, y ya, pues, empezar a definir el equipo que le, que le, que, que se requiere. Eh, por ahí también Juan Pablo compartió su correo para que lo, lo anotemos. Eh, Aarón también compartió su correo, Alejandro Guerrero también. Dice, Aarón Sánchez, creo, quiero entender, Aarón, que es respecto al comentario de, del máximo local. Dice, eso sucede cuando hay un desacoplamiento de cadenas derivado de sombras o de un mal diseño eléctrico. Ajá, exacto. Sí, de hecho, bueno, pues, por ejemplo, obviamente el algoritmo que se encarga de, dentro de los inversores para poder detectar el máximo punto de potencia, a veces no, pues, hay, hay varios, creo, creo que hay varios algoritmos, entonces, para poder determinar cuál es el punto de máxima potencia, entonces, eh, eh, quizás, te podemos mentir el que, en el que nosotros tenemos en el diseño para ese, y, pero quizás no vaya a ser el más óptimo, ¿verdad? para, para, por ejemplo, en ese, para tu caso, eh, pues, pero de ahí podemos a, a ver, ver con ingeniería si es posible, eh, a lo mejor buscar o incrementar otro algoritmo adicional dentro del software que, que, que te, que permita detectar si hay dos puntos o si hay, o si la, es que la forma, si cambia, nuevamente si hay un punto, pero si, como dices, quizás haya, hay un punto donde tienes dos, dos puntos máximos de potencia, ¿verdad? Este, y cómo saltaría de uno a otro, ¿verdad? Entonces, y, y cómo se da cuenta cuál, cuál es el, el, el que está, pero lo podemos pasar con ingeniería y lo revisamos, Aaron. Así es. Eh, dice Julio, son los que fueron aceptados hasta la mitad del webinar. Disculpa. Julio, por eso, este, pero sí, te enviamos la presentación y la información que, del, de la guía para probar inversores sin ningún problema. Ah, ok. Bueno, José ya se puso en contacto con Juan Pablo y Andrea. El, Juan Pablo y Andrea, José va a ser su, su contacto para cualquier requerimiento, este, que tengan. Pues bueno, creo que hasta el momento son todos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Este, gracias por habernos acompañado en este seminario. Les invitamos una vez más al próximo seminario de treinta y uno de, de agosto acerca de, de fuentes de poder y los niveles de, de automatización en la industria. Este, estén pendientes de, de las novedades que tenemos y cualquier, de las novedades que tenemos y cualquier requisición de prueba, pues, no, no, no duden en contactarnos, este, para, para poder ayudarles a mejorar la calidad de sus pruebas, mejor la eficiencia y, pues, que, que todo salga mejor. Esperemos que, que también ya poco a poco vayamos saliendo de, de esta pandemia, que vaya habiendo trabajo para todos, este, porque, pues, todos, al final de cuentas, todos tenemos un nuevo objetivo, ¿no? El, el desarrollarnos y salir adelante. Entonces, pues, muchas gracias por su tiempo y vamos a estar al pendiente de cualquier novedad de cada uno de ustedes. Sí, Eric, no sé si quieres decir algo más. No, igual, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Claro. Estén bien, saludos, que tengan un buen día y buena, buena semana.